Hace dos años un día que vivo sin él Hace dos años un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero a mí no olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso Vente, olvida mi nombre, le gana mi casa y pega la puerta Jamás me pude comprender Vente, olvida mis ojos, tus manos, mis labios, que no te deseas ¿Por qué estás hundiendo? Ya lo sé Vente, olvida que siento que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo que tú para eso tienes de experiencia ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Oye! ¡Viva, papá! ¡Mira! ¡Jejeje! ¡Se produjo la competencia! ¡Alar! ¡Oye! 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 ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Efe! ¡Baila tú también! ¡No! ¡Salimos en competencia! ¡Estamos en competencia! ¡Estamos en competencia! Cuántas veces has llorado Cuánto tiempo he pasado y tú sigues sola aquí esperando Cuántas noches de desilusión Cuántos besos y sabor Cuánto te he perdido y no sabes lo que yo he sufrido Tú no sabes de amor, mucho menos de pasión El deseo no es amar, recuerdo Llega tu alrededor Siente a mi corazón Abre los ojos y te darás cuenta Yo soy el único que te ha amado El que te ha entregado Por completo el corazón Siente en el rechazo Al fracaso A desprender de tu amor Soy el único que te ha amado El que siempre está Cuando te ha hecho falta no El deseo no es nada y más Y en las páginas de tu cara Yo siempre estoy Yo siempre estoy Bueno, yo soy el único que te ha amado El que te ha entregado por perfecto el corazón Siente en medio de rechazo al fracaso A un desprecio de tu amor Soy el único que te ama El que siempre está cuando te ha hecho mal un amor Te he secado las lágrimas y en las páginas De tu cara yo siempre estoy cuando nadie escuchaba Cuando más te excita más Mi alma te movió No se le diga cambio nada Giovanni and Anastasia Orlando ¡Cállate! Gracias ¡Ajá! 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 ¡Valeado! ¡Ajá! 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 Acuye, 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 acuye Por eso yo le voy a dar, todo, todo se lo voy a dar A ella lo que me gusta es lo que tengo y que la voy a dar Acuye, 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 acuye Acuye, 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 acuye Acuye, 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 acuye Acuye, acuye, acuye 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 Música Música